programador o desarrollador de software y pasa siendo también un emprendedor, básicamente. Es su, digamos, si uno lo tendría que definir en dónde encasillarlo, él sería un emprendedor nato. Hace una empresa que se llama AngelList, entre otras, y la pega bastante con esta empresa que existe hasta el día de hoy. Es una red social para emprendedores, básicamente, para emprendedores, VCs, el mundo de Silicon Valley. Básicamente, lo que hace es llevar lo que se veía en el offline de la comunidad de emprendedores e inversores en Silicon Valley, llevarlo online y hacerlo un poco más global, ¿no? Con la pandemia, obviamente, ahora parece algo muy obvio, pero cuando él arrancó AngelList, por ahí era algo que no se veía tanto y lo que buscaba era un poco descentralizar todo el tema de sacar los emprendedores tanto de San Francisco, que estaban demasiado enfrascados ahí, que es algo que hoy se está dando, por suerte, y bueno, sin ir más lejos hoy, la conferencia que se está dando de Bitcoin más importante se está haciendo en El Salvador, y bueno, ahora en Miami también hay un hub tecnológico súper interesante. Nada, tenemos un montón de emprendedores argentinos viviendo en España, qué sé yo, se está empezando a globalizar bastante y salimos de esta dinámica de tener las empresas de tecnología solamente en Silicon Valley. En paralelo, él fue inversor también, es inversor, invirtió en Twitter, Google y otras empresas muy early stage, y en paralelo a todo esto empezó a tener un perfil, sobre todo en redes sociales, en Twitter, que es donde él más, no sé si tiene otra, la verdad que yo solamente lo sigo en Twitter, no sé si tiene otra red social, no sé si tiene Instagram, por ejemplo, pero empezó a tirar tweets para comentar un poco cuál era su visión de cosas como, por ejemplo, la felicidad o cómo hacerse rico, que ahora si querés hablamos más en detalle de eso, que eligió un muy mal nombre para un muy buen estrés de Twitter, pero creo que lo eligió a propósito justamente para, no sé, para llamarlo a eso, para hacer ruido, pero está, digamos, empezó a tirar como máximas, que son lo que hoy llamamos los modelos mentales en el libro de él, que están muy buenos y que, nada, de vuelta, cuando los leo digo, este pibe tiene mucho sentido lo que dice y obviamente, bueno, pasaron los años y hoy no sé cuántos followers tiene, es un tipo que además está, cuando habla en conferencias, en charlas, en podcast, es un tipo que nunca siempre está a la altura de los grandes, está a la altura de Taleb, está, no sé, cuando es un tipo que realmente es un pensador. Y, bueno, obviamente, por lo que te estoy contando ahora, lo admiro mucho, a mí me caen mil puntos y ojalá algún día me pueda sentar a tomar un café con él, pero bueno, lo veo un poco lejano eso. Vos sabés que, entre todo el material que leí, para mí es nuevito Naval, yo invité a Jerónimo y a Santiago, que están ahora por acá, los invité, porque en realidad yo llegué a Naval por un tuit mío en el que dije que cuando uno es el producto, el modelo de negocios no es escalable. Y la verdad que fue algo que dije así, qué sé yo, pensando en los psicólogos, pensando en la gente que está, que produce contenidos y el contenido siempre es la cara de la persona. Entonces es como que, obviamente, me acuerdo que saltó uno diciéndome, bueno, Messi te manda saludos. Obviamente cuando vos construís una marca te volvés escalable, pero llegué a él a través de la recomendación de Santiago y de Jerónimo, a través de este tuit mío, por eso los invité, porque realmente valoro mucho que me hayan dado ese empujoncito para leerlo, porque es como vos decís, o sea, es como un pensador, es un filósofo, y vos sabés que entre todo el material que estuve mirando de él, que después lo podemos compartir, yo tengo todos los links, se los puedo pasar, una cosa que él dice en una entrevista, que estos tuits en realidad son cosas que él ya tiene como escritas, pensadas desde los 13, 14 años, ¿vos sabías eso? Sí, lo dijo un par de veces. Hay una que dice que, por ejemplo, él tenía muy en claro que tenía que cobrar, no sé si 500 o 5 mil dólares la hora, es uno de los, de sus comentarios, lo tenía muy, desde chico lo tenía pensado eso. Obviamente, tenés que entender el contexto, ¿no? Hoy es aplicable en la vida de Naval, porque es un tipo que está mega hecho, y que aún así le cuesta, ¿no? Él le dice, para ver un poco de contexto. Él tiene un libro, que en realidad no lo escribió él, que se llama El almanaque de Naval Ravikant, no sé si está en español, es el de Almanacov Naval Ravikant, que yo puse los links a Twitter, que lo pueden bajar. El libro ese se divide en dos partes. La primera parte es básicamente una, el libro lo escribió un tercero, que creo que es Jorge, o algo así, el apellido, que es un pibe que lo admira, y lo que hizo es agarrar su Twitter, y recopilar Twitter, y podcast, y videos de YouTube, lo que sea, y recopilar los que son las máximas o los modelos mentales de Naval, ¿sí? Y esa primera parte habla mucho del hilo este tan famoso, que es súper conocido, que es How to Get Rich Without Getting Lucky, de Naval. Y en ese hilo él expone una cosa que, nada, como todo, tenés haters y lo putearon, que él, desde muy chico, sabía que su tiempo, el tiempo que le iba a dedicar algo, tenía que ser, nada, como que su hora, le puso, muy tempranamente en su vida, le puso un valor alto en costo monetario, digamos, en valor de dinero, a una hora de su trabajo. Obviamente, cuando él tenía 13, 14, 15 años, decir, 500 dólares la hora de mi trabajo es una estupidez, porque era un chico pobre de ahí, de donde vivía, pero obviamente hoy es aplicable, y aún así hoy le cuesta. Dice, viene mi mamá, me dice que vaya a hacer algún mandado, alguna cosa, digamos, me dice mi vieja, que no sé, que me llama por teléfono para decirme que vaya a buscar algo a la casa o que haga alguna de estas cuestiones así, trámites, y aún así los hago. Pero bueno, nada, esa es una de las millones de cosas que tiene este hilo, que a mí me parece súper interesante. Sí, aparte vos viste que es fantástico, ¿no? Con un solo, o sea, con esa tormenta, creo que le llaman tormenta de tweets, generó un podcast, generó a su vez un video en YouTube que recopila todo y lo discute, ¿no? Es como que dice las máximas y lo discute con otra persona. Creo que es un video, obviamente que no es video, solo audio de tres horas, que no pude terminarlo para este, pero yo el libro que vos mencionás lo leí, e incluso lo útil del libro es el material adicional que tiene al final. Vos viste los artículos que recomienda, bueno, también tenemos para hablar de los libros que recomienda, ¿no? Este, es una persona que lee muchísimo y realmente le da muchísima importancia al conocimiento, al seguir aprendiendo. Sí, él habla mucho del hábito de la lectura, que hay que forjarlo. Ahí debo decir que él recomienda mucho leer clásicos, ¿sí? En vez de ir y leerse lo último de lo último en una materia, no sé, léete, por ejemplo, El origen de las especies de Darwin, o leerte, no sé, qué sé yo, justo no me acuerdo, pero recomienda... Ahora yo los tengo anotados, después lo charlamo. Ah, buenísimo, buenísimo. Eso es algo que también lo dice. El podcast ese, que es un Megasode que hizo con Nibi, si no me equivoco, que es un amigo, founder, co-founder, creo, de Angel List, que es, recorren todo ese tweetstorm, de punta a punta, y Nibi lo que le dice es, bueno, ¿acá qué quisiste poner? Y lo que hace Naval es simplemente extender en el formato audio, que es el libro, ¿qué quiso decir con eso? Y, básicamente, él tuitea, todo lo que pone en Twitter. Él le gusta tuitear por varios motivos, pero uno de los principales es que es corto. Entonces, vos tenés que ser muy económico, económico eficiente para usar Twitter. No podés explayarte, no sé, leer un artículo, una novela, o un cuento, hacer un texto de mil páginas o de mil palabras en Twitter. Vos tenés que ser conciso, tenés que ser muy económico a la hora de transmitir el mensaje. Y él usa Twitter por un punto, por eso y por el otro, porque usa lo que él dice de los modelos mentales. Él hace como cuando usa Twitter, él trata de no me sé la palabra, pero es como sería... Decirlo en inglés. No, no me sabe ni inglés. Sería como concentrar, él trata de concentrar el pensamiento que tiene sobre un tema en un único tweet o en dos o tres. Claro, conceptualizarlo. Exacto, y ese es el modelo mental que, por ejemplo, esto que decimos, ¿no? O sea, el ser humano, nosotros tratamos de, no soy psicólogo, digo, tratamos, digamos, de economizar en todo sentido cuando tomamos decisiones, por ejemplo. Entonces, si vos vas, si nosotros tuviéramos que elegir todos los días tomar millones de decisiones, hay muchas decisiones que las hacemos casi automáticas, en forma automática. Bueno, él lo que intenta decir con los modelos mentales es trata, digamos, de... Shortcuts. Claro, los shortcuts mentales de... O, por ejemplo, él tiene un modelo mental que dice, ante una propuesta que me hacen, si no sé si es sí o no, la respuesta para mí por default es no. Ante la duda prefiero decir que no. ¿Por qué? Porque es más... Es eficiente. Desde el punto de vista no quedarse dando vueltas con algo. Entonces dice, bueno, mi modelo mental, ante la duda, ante determinadas situaciones, mi default es no. Después, en todo caso, vemos por qué te puedo decir que sí. Entonces, de eso tiene un montón. Y el libro que escribieron sobre Naval es una recopilación de todos los modelos mentales, entre otras cosas también. Es un libro raro del libro de Naval, porque no es un libro que vos te sentás y lo leés. No es como una novela, es medio difícil, es medio caótico, y no se puede leer. La primera vez que lo leí, yo lo leí dos veces, una y media en realidad, porque la primera lo largué, después lo volví a leer de vuelta. pero se lee medio como salpiqué, ¿viste? Como que se lee de a pedazos, y yo lo que tengo es anotar algunos lugares en particular que me sirven para cuando estoy en duda con algún ejemplo de temas particulares de emprendedurismo, marqué algunas páginas, pero son como, están salpicados en el libro. Están en algunas cosas, están en algún lado, en otras en otra. No es algo que tenga un continuo, no es algo que vos le puedas leer de punto A, B. Pasa por muchos lugares en el medio, es medio como una rayuela, como si fuese un rayuela de Cortázar, pero acabo de hacer un, creo que me van a putear varios por hacer ese tipo de analogía, pero es como si fuese una especie de rayuela donde vos podés elegir un poco por qué camino querés ir. Perdón a los que leyeron a Cortázar, no me maten. Y de todas estas ideas, que la verdad que son un montón, si tuvieras que elegir, no sé, tres que son las que más podés aplicar, porque es lo que dice, estas son, digamos, enseñanzas que a mí lo que me permiten es recordarme a mí mismo cuando tengo que tomar una decisión, recordarme a mí mismo por qué lado tengo que ir. ¿No? Entonces, ¿cuáles fueron esas tres cosas que por ahí decís, bueno, con estas, cada vez que me pasa algo me acuerdo de Naval, por ejemplo? A ver, lo que a mí me quedó muy, muy grabado es el tema del interés compuesto en las relaciones. Ajá. Eso me parece algo importante. ¿Lo podés explicar? Sí, básicamente lo que dice es que tanto, o sea, así como en las finanzas vos tenés el interés compuesto que se aplica, si yo invierto un peso, bueno, tengo un peso y lo invierto a una tasa de interés me va a dar un retorno más el principal y si lo reinvierto la próxima vez que me pague el interés va a ser mayor la primera vez y si lo reinvierto va a ser mayor la tercera que la segunda y así. O sea, es un interés compuesto. Esto lo pueden googlear, es algo que se utiliza muchísimo en finanzas y él dice que esto también aplica mucho a las relaciones humanas. Hay otro libro que se llama Atomic Habits, creo que se llama el libro ahora. Atomic Habits. Atomic Habits, gracias, no me acordaba el nombre. Que también habla un poco de esto. Que dice, si vos mejorás, no tengo el número final, pero si vos mejorás el 1% de algo todos los días al día 366, tenés un incremento increíble, es un incremento exponencial, ¿sí? De justamente vos estás haciendo un compound de interés de algo que quieras. Desde, no sé, aprender algo, un idioma, una relación con una persona, una amistad, digo, no es una relación de amor, tu cuerpo, no sé, lo que quieras, aprender a programar, lo que quieras. Y eso es súper, para mí, eso me quedó bastante grabado. Después, bueno, él habla mucho de hablar en dos o tres oportunidades de Taleb, que a mí también es otro autor que me gusta mucho. Lo menciona muchísimo, lo menciona un montón. Y me parece que el libro quizás que más menciona es Skin in the Game. Que acá en español es jugarse la piel. Sí, él leyó mucho a Taleb. De hecho, hay una charla muy copada en una conferencia de cripto que está, que me causa mucha gracia porque está. Él, hablando con Taleb en el escenario y justo hace un paneo a la audiencia y de fondo se ve una foto gigante de todo Gutiérrez Altívar. es un genio de las criptos que está, fue como muy llamativo ver en la misma imagen a Dieguito, a Naval y a Taleb. Sí, la vi, tú me la recomendaste. Esa charla está muy buena. No la pude terminar todavía. Es que hay material, de Naval hay material para tirar al techo. O sea, hay mucho. Bueno, pero nosotros estamos para elegir y para decirle a la gente quizás que, o sea, de lo que nosotros vimos quizás que es lo mejor, ¿no? Porque justamente lo que está pasando ahora es que hay un exceso de contenido, ¿no? Entonces me parece que la curación de contenido tiene un valor enorme. Por eso yo lo invité a Santiago Genónimo para que se sumen. Tengo una solicitud y ahora lo voy a habilitar, pero quería que, bueno, que Pato me contara un poquito más. Habla también de las relaciones tóxicas, habla de lo bueno que es tener la mente clara, ¿no? Como que la mente, no sé si es clara la palabra. No sé si te acordás de esa parte. Puntualmente no, pero sí, es algo muy, es un navalismo seguro eso de tenerlo. Él sí me acuerdo que, por ejemplo, en un momento le preguntan cómo, no sé si lo puso en algún tuit, ahora ya no me acuerdo, pero él dice lo primero que hago en el día es ocuparme de mí y parece egoísta pero en realidad no lo es porque dice cómo puedo yo dedicarle a estar bien a la familia o estar bien en el trabajo si yo no estoy bien conmigo mismo. Totalmente. Entonces él dice que, por ejemplo, en la mañana nada, hay una parte... Seguro que hace meditación, ¿no? Sí, habla de meditar también. Él era una persona que en su momento lo comentó varias veces que era una persona bastante agresiva en sus veintes, en sus treintas, como que se enojaba a nada, irasible, que se enojaba con facilidad ante determinadas situaciones o personas y que con el tiempo entendió que eso no lo llevaba a ningún lado. Que el que se enoja pierde, ¿no? Sí, bueno, a mí eso no es algo que yo aplique demasiado porque yo me enojo bastante. Bueno, en Twitter es como que hay un clima así de enojo permanente, sobre todo de Twitter argentina. Sí, igual eso de Twitter es como, es un microclima también, ¿no? Porque uno se enoja, en Twitter somos todos picantes y después nos encontramos en persona y somos todos amigos. Me pasa, me pasa mucho que en Twitter puteo a uno, me puteo a mí, ¿viste? Y después nos encontramos en persona y es un copado y espero que piensen lo mismo de mí y no, en persona la gente es otra cosa, en Twitter es un clima raro, pero esto que decía Naval de sentirse bien con uno mismo primero y dedicarle tiempo a uno para estar bien porque si no es muy difícil, si vos no estás bien vos, y acá no me estoy refiriendo a tipo meditar o hacer alguna, algo extraño, sino simplemente nada, si no dormís bien, él habla mucho de dormir, mucho de dormir, mucho de dormir. ¿Cómo vos podés tener una relación laboral sana con la gente que te rodea si no dormís? Parece una, parece algo, una verdad de perogrullo, pero hay mucha gente que no duerme lo suficiente y al día siguiente obviamente esa persona está cranky y no rinde lo mismo que debería rendir, también esto lo dijo varias veces, el founder de Amazon, el founder de Amazon, Jeff Bezos y Ariana Huffington tiene un libro sobre eso, ¿no? Bueno, pero Ariana porque tuvo un colapso, ella lo contaba en un, lo contó también, bueno, eso fue, sí, que se pegó un palo en la cabeza con el escritorio, una cosa así, por un colapso de no dormir y no estar estresada lo suficiente y después de ese episodio nada, ahí escribió un libro y bajó un cambio pero que decía Jeff Bezos que es parte de lo mismo, ¿no? Estamos hablando de Naval Ravikant, Jeff Bezos, tipo que algo saben un poco de ser muy eficientes en las cosas que hacen y Jeff Bezos dice yo necesito dormir ocho horas por día hay gente que dormirá cinco está bien pero yo como CEO de la empresa o de una de las empresas más importantes del mundo más grandes en capitalización bursátil, etcétera yo necesito tomar tres buenas decisiones por día no tengo que tomar cien ahora esas tres decisiones que yo tomo por día o por semana tienen que ser flores tienen que ser espectaculares y si yo duermo en vez de ocho horas por día duermo seis voy a tomar esas tres decisiones de forma subóptima ¿entendés? y tiene un sentido total hay mucha gente que dice yo soy quiero tener quiero tomar buenas decisiones en la vida y cómo vas a poder tomar buenas decisiones en la vida si no dormís lo suficiente si tu cuerpo no descansa si tu cuerpo y tu mente no descansan lo suficiente bueno lo puso Naval ahí en su Twitter claro sí por eso dice que la mente tiene que estar calma para poder tomar mejores decisiones esa es una cosa y después también habla de la felicidad que me parece fantástico él no sé si te acordás pero él dice que la felicidad es un poco elegir ¿no? de alguna manera uno puede cuando uno se pone metas tiene una frase muy buena sobre el deseo no sé si te la acordás de hecho a ver él tiene muy buen vínculo con Tim Ferriss que es el que tiene o sea a mí Tim me encanta también un día podemos hablar de él y lo ha entrevistado lo entrevistó en varias ocasiones y en una de esas ocasiones bueno hablaron del tema de la felicidad vos te acordás de eso y viste que Tim en uno de sus libros le pregunta a todos los entrevistados ¿qué frase pondrías en un billboard? y él eligió o sea de todas esas de esa tormenta de tweets que tiene eligió la que habla del deseo ¿te la acordás? si no la busco si no te la acordás no tanto no me acuerdo de lo de la felicidad él escribió la otra mitad del libro habla de la felicidad qué sé yo ahí yo de las cosas que me acuerdo que él que él decía es que que la salud es la base de cualquier tipo o sea si vos no tenés salud si vos no tenés sí físicamente no estás bien es muy difícil alcanzar algún grado digamos de bienestar en general ¿sí? qué sé yo no sé es que se empieza por ahí ¿no? se empieza por estar bien o sea cómo podés tomar buenas decisiones ser felices si no estás bien desde el punto de vista el estrés debe ser una de las peores cosas él acá justo la googleé quería decirla exactamente como la había dicho él dice hay una frase de Confucio que dice un hombre enfermo solamente quiere una cosa y un hombre sano quiere diez mil cosas y y es verdad eso es si vos tenés una dolencia si vos tenés algún algún problema una enfermedad o algo lo único que querés es estar sano y cuando llegás a estar sano es cuando estás feliz es decir me logré sacar esta enfermedad o logré recuperarme o curarme de esto me imagino que debe haber gente acá escuchando que debe haber tenido covid o una familia con covid y que nada en ese momento se te borra absolutamente todo lo que el problemita que tenías de lo que sea porque dejan de ser problemas importantes porque todos decimos no tenemos problemas pero cuando tenés un problema en serio como el puede ser de salud esos problemas importantes eso es lo que decía Naval esos problemas importantes no podés pensar en otra cosa no podés pensar en otra cosa yo tuve covid el año pasado fue un año bastante fuerte porque bueno en la empresa mi hermana y yo tuvimos que hacer doble trabajo porque mis padres dejaron de trabajar tuvimos que dar vuelta un poco a la oficina y se ve que yo pasé por un estrés bastante complicado y bueno fui la única imagínate vivo a una cuadra de la oficina no uso transporte público me cuidaba súper cuidaba llegaba y limpiaba toda la oficina y fui la primera que se agarró covid y la verdad que en ese momento vos decís yo en mi casa también era la única que tenía por lo menos con síntomas y me agarró un poco fuerte no tuve neumonía bilateral pero me agarró fuerte en el hecho de que no podía hacer nada estaba tirada en la cama con un trapo y en ese momento mi marido se hizo cargo de toda la casa de cocinar mientras daba clases y de darle de comer a las chicas en sus momentos de receso del Zoom del colegio y es como vos decís o sea cuando tenés un tema de salud así es como que claro en ese momento yo dije lo más importante ahora es la familia me olvidé de la empresa y puse el foco en eso ¿no? Sí a ver son las cosas que plantea Naval básicamente ahora me acuerdo cuando estábamos ahí estabas hablando me acordé de otra que dijo no me acuerdo la frase exacta que en realidad lo cita Taleb que dice algo así como lo nombra un montón a Taleb sí él dice que Taleb es para él el filósofo contemporáneo o pensador contemporáneo claro el pensador contemporáneo más importante que hoy tiene la humanidad palabras fuertes no sé si me animo a ser tan categórico pero bueno él es así sí porque es bravo es bravo en realidad lo que Taleb hace es un poco mover los cimientos de lo que el hombre cree que sabe y en realidad es todo muy random habla de toda su obra la obra por lo menos la obra de las novelas de la serie incerto en realidad incerto series habla de lo random de todo habla de Black Swan habla de sí lo difícil que es predecir lo que va a pasar exacto y en una de las frases donde habla de parafrasea a Taleb yo estoy parafraseando a Naval pero dice algo así como si vos tenés por ejemplo la felicidad respecto a lo material ¿no? ¿qué es más feliz? una persona que no tenía nada y que de golpe tiene algo o una persona que tiene todo y de golpe no tiene nada y es muy fácil digamos el concepto era ese ¿no? es que es muy fácil perderse digamos cuando uno empieza le empiezan a ir bien las cosas rápidamente ajustar tu estilo de vida a como vos vas como va creciendo tu capacidad de compra de cosas materiales ¿no? y él habla de que es muy peligroso eso cuando empezás esto lo habla más en la parte digamos de wealth que nosotros le decimos riqueza pero él no habla de riqueza en términos de plata de plata él habla de riqueza en otro término por eso está muy mal nombrado ese tweet pero él dice cuando vos empezás a tener cierta libertad financiera y empezás a ajustar tus gastos a esa capacidad a esa nueva capacidad financiera que tenés si vos no sos cuidadoso y por algún motivo dejás de tener esa capacidad financiera vos vas a ser inmensamente infeliz vamos a llevar a un extremo llevar a un extremo sos Ricardo Ford ¿no? y Ricardo Ford tenía un estilo de vida que si no tenía probablemente si no tenía ese avión si no tenía a sus pajes dando vueltas y no tenía el Rolls Royce probablemente hubiera sido una persona muchísimo más infeliz que un tipo que no tiene nada de eso absolutamente nada de eso pero que tiene no sé se da algún placer de comprarse un sushi cada tanto ¿entendés? sí acá encontré acá encontré Pato la frase esta del deseo porque me parece genial y es la que él le dice a Tim Ferriss que es lo que él pondría en un Billboard ¿no? el deseo es un contrato que vos haces con vos mismo para ser infeliz hasta que conseguís lo que querés ¿te lo acordás? es espectacular esa frase es buenísimo sí, sí, sí me acuerdo de la frase y por eso tiene que ver esto con la esto de que la felicidad es una elección vos podés elegir lo que querés para ser feliz digamos o sea nada es muy filosófico la verdad que está bueno a mí me parece que es un tipo muy valioso que qué sé yo algunos pueden decir que es cheesy que es medio sonso pero creo que que logra dejarte pensar ¿no? un poco ahora aprovecho que están este que se sumaron más personas para contar un poco del espacio ¿no? si Dios quiere me encantaría poder hacerlo todas las semanas intentaré hacerlo este Pato se sumará cuando cuando quiera está invitado la idea si leí el libro ¿eh? si leí el libro me sumo no, bueno justamente la idea no es solamente que sea un libro porque la verdad que es muy time consuming releer este si bien vale la pena me hizo muy bien leer Skin in the Game dos veces lo hice para participar de de Café Macondo que acá lo tenemos a Max este escuchando un honor este que se sume donde resumí el libro en realidad no lo resumí hablé de de algunas cosas pero la verdad que es como que vas leyendo y todo de decir todas las páginas encontrás algo algo interesante lleva mucho tiempo entonces lo lo que en realidad estaría bueno es discutir de temas específicos relacionados con el marketing las cosas que a mí me gustan ¿no? y que me interesan y que veo que que puedo aportar y que se puede generar un debate interesante que podemos llevarnos algo ¿te acordás Pato cuando hablamos te di dos ideas de títulos para el Space y si uno era hablemos de el otro era llevarte algo bueno en realidad lo que nos pasó lo que me pasó es que investigando descubrí que ya hay un podcast que se llama Llévate Algo pero me encanta porque la idea es que se lleven algo que se puedan llevar una idea algo algo que los deje pensando ¿no? eso otra de las cosas que habla Naval es de la importancia de la curiosidad ¿no? de despertar la curiosidad de investigar algo que te interesa a mí eso me llegó como como a ir más allá ¿no? y no quedarme solo en el mercado inmobiliario local siempre estar mirando cosas de afuera aportar al mercado cosas de afuera de la economía por ejemplo este y y bueno sí Pato ahí hay una cosa que es interesantísima que decís que es él habla en una parte del 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 podcast o del libro depende de donde lo estás leyendo que por cierto el libro se lo pueden bajar gratis o sea no tiene ningún costo está en pdf en ipad en formato móvil para kindle o sea el tipo no hace un mango de esto de hecho no le importa hacer plata porque ya tiene plata o sea que no le importa y ahí dice vos podés ser vos podés intentar ser el mejor en algo en particular ¿no? dice por ejemplo vos querés ser el mejor canoista o vamos a ponernos en algo un poco más fácil querés ser el mejor programador del mundo ¿sí? y bueno te va a costar ser el mejor programador del mundo porque nada estás está muy digamos hay 10.000 personas adelante o más personas adelante de tuyo que son increíblemente capaces ahora si vos podés ser estar en el top 100 por ejemplo o en el top 1000 de programadores y a su vez combinás otras áreas ¿sí? que podés ser por ejemplo el top 1000 en el mundo inmobiliario y top 1000 no sé en el otro que pueda complementarse vos de golpe te vas a transformar en una persona que es única esto también Seth Godin lo habla bastante es súper no sé si se me sigue escuchando si si se te escucha es cuando él habla volviendo naval y habla del conocimiento específico ¿no? exactamente vos podés tener conocimiento específico que si las combinás con otras áreas te hacen un ser único ¿sí? te hacen un ser una persona que de golpe nada te podés transformar rápidamente que no tenés competencia en este yo ahí puse si están en el space arriba de todo está el hilo de naval que está piñado en realidad en el perfil de naval yo les recomiendo que por lo menos si tienen 20 minutos le peguen una leída al hilo entero ¿sí? tienen casi 175 mil likes y bueno muy compartido esta es la base del libro agarraron este hilo e hicieron un libro con este hilo básicamente y acá están todos los modelos mentales que él tiene ¿no? él dice lo que nosotros diríamos las postas él tiró postas dijo esta es mi posta y acá es donde él habla de por ejemplo no sé cosas que estoy justo leyendo el hilo todos son muy buenos ¿te parece que lo sume a Santiago para ver si dale dale Santi te sumás estás este hola encantada no conocía tu voz si es la primera vez que me sumo a un espacio así que gracias por la invitación gracias a vos y lo tenemos a Jerónimo también si Santi acá escuchando atentamente todo lo que comentaban quería sumar que una de las cosas que comenta Naval ahí en el libro este del almanaque es que muchos de los modelos que él menciona no son propios sino que el tipo cuando era chico vivía en un barrio bastante complicado y lo que cuenta es que salía del colegio iba directo hasta la biblioteca hasta que cerraba y muchas de estas cosas que comentan el hilo él las usa más que nada como una nota mental o como un marcador para mapearse las ideas y saber que él genera contenido para él después capaz se divierte porque la gente lo mira pero él tiene como esas frases de impacto que son hasta como bruscas en cierto sentido con conocimientos que para la gente capaz ya los tiene pero no sabe cómo ponerlos en palabras un poco lo que comentabas al principio de esto de que vos habías puesto una frase que era muy parecida a la que tiene el tipo este en el hilo lo que pasa es que él si yo agarro y te digo me parece que no vas a llegar a ser millonario siendo empleado o si te va a costar mucho llegar a tener plata trabajando de nuevo a 18 vos me vas a decir sí bueno está bien no me está diciendo nada nuevo pero el tipo agarra y en 180 caracteres te dice vos no vas a poder ser rico alquilándole tu tiempo a los demás ya esa vuelta de tuerca decir alquilándole le da como un peso a la frase que capaz a otra persona no se le ocurre porque ya decir alquilar estás diciendo bueno vos sos el dueño de algo dejás de ser un empleado o sea vos le estás vendiendo tu tiempo le estás dando un servicio a la empresa en la que trabajás eso es lo que me parece lo más interesante de él como autor agrego una cosita está súper bien lo que decís pero además hay una cosa que es que él no habla de la riqueza en términos de plata él no dice ser él cuando dice cuando habla de riqueza lo habla en sentido de libertad entonces él dice vos nunca vas a poder ser rico alquilando tiempo es correcto lo que dice pero no rico en el sentido de vas a tener mucha plata porque de hecho hay gente que tiene muchísima plata y no es rica que no tiene libertad cuánta gente nosotros conocemos que tienen puestos increíbles en corporaciones y que no tienen tiempo están laburando dos horas al día llegan fundidos a la casa eso es lo que él dice no solamente tener plata que es algo que obviamente es deseable y no es accesorio pero sino también decir la libertad de poder elegir qué hacer con tu vida y con tu tiempo y eso es muy importante eso es lo que él llama la riqueza sí viste que él dice que el dinero soluciona los problemas del dinero ¿no? como que totalmente que también y algo muy importante la verdad que la entrevista con con Joe Rogan es muy buena porque habla de cosas distintas de lo que yo lo vengo escuchando con Tim Ferriss y hablan de la del UBI de la esto del ingreso universal básico él él dice lo que tenemos que solucionar también es el sentido de la vida de la gente vos podés ganar pero si si no sos no estás satisfecho con lo que haces con el trabajo que estás haciendo si eso no te llena no te da significado para vivir no sirve ¿no? por eso la educación y ciertas cosas son sumamente importantes para poder solucionar los problemas del futuro de este país sí lo que decían está muy bueno sí cómo andan buenas tardes estoy en la calle así que por ahí si se me corta pido disculpas lo que quería contar yo de mi parte que después de escuchar todo lo que dijeran que comparto todo obviamente yo leí el hilo alguna vez a la noche con lo que dicen todo lo que hay que hacer que no hay que ver el teléfono antes de dormir bueno lo encontré que alguien lo había retuiteado bueno obviamente lo leí completo ahí me refanaticé y la página yo recomiendo personalmente la página de él que es nav.al que ahí donde fue recopilando todo lo que fue haciendo el podcast está todo pasado en escrito también en su momento yo me acuerdo me bajé de MP3 todos los los podcast y en ese momento yo estaba haciendo una transición laboral después de 15 años de trabajar en relación de dependencia en corporaciones sobre todo me ayudó mucho a motivarme digamos a hacer el cambio que estaba buscando de pasar a trabajar por mi cuenta me acuerdo de esa frase que decía una vez que probabas un poquito de libertad ya no querés volver más bueno después de comerse bastante cachetazo te digo que es verdad y bueno a mí me servía como motivación me acuerdo que me iba en el colectivo a trabajar escuchando el podcast salí a correr a escuchar el podcast y iba a escuchar las entrevistas con Joe Rogan que me acuerdo que era en YouTube y hacía malabares para que no se me apague la pantalla y por eso la escuchan así que bueno a mí personalmente me ayudó mucho en eso y todas las ideas que dicen y sobre todo viste un poco lo que él combina de la parte de hacer meditaciones es tener mucha compasión con uno mismo viste entenderse no castigarse tanto porque por ejemplo él te dice tenés que ser el mejor del mundo en lo que hacés en conocimiento específico y después te dice lo que decía Pato combinás habilidades y ya te convertís en alguien diferente digamos lo que es un bicho raro está bueno también y cuando ya te convertís en diferente te ayuda a salir del esquema este de competencia viste lo que decía él de los juegos de sociales viste los juegos sociales de suma cero la empresa el que es gerente es porque todos los demás no son gerentes digamos y en el mundo más de emprendimiento de startup todo eso nos puede ir bien a todos digamos si seguimos generando riqueza es un poco saber eso que es difícil porque es un mindset que lo venimos cultivando ya desde chicos viste de la escuela viste desde el que sale primero obviamente deja todo el resto y bueno es todo un desaprender eso un día a día te diría así que bueno a mí me ayudó personalmente en eso y lo recomiendo a alguien que está en etapa de transición sobre todo profesional laboral que lo va a acompañar por lo menos conmigo ese fue el caso buenísimo gracias Jero no por favor un beso gracias por su muerte te acordás Pato de cuando él habla de habla de los juegos de jerarquía o sea de meterse en el juego o sea no me acuerdo perfectamente cómo era eso de él dice cuando uno está jugando el tema de la jerarquía que es un juego de suma cero ¿vos te acordás de eso? sí ahí lo que hace es el planteo del social games él dice que los seres humanos nosotros evolucionamos de de tribus primitivas donde había que para organizarse había que seguir al líder o a los líderes entonces nosotros estamos acostumbrados también a este juego de la política a este juego de cómo vivimos en sociedad actualmente de tener personas que están en el puesto número uno y tenés el puesto número dos el tres el cuatro y es un juego distinto completamente distinto al juego de entre comillas la riqueza de vuelta la riqueza uso esa palabra porque es la palabra que él usa pero no es la mejor la que mejor describe porque la gente cuando habla de riqueza se la asocia directamente con plata pero habla de otra cosa y es algo que nosotros muchos de acá los que estamos ahora escuchando seguramente ya lo saben el hecho de que yo pueda comprarme una casa no le quita la posibilidad a otro que se compre su casa y él hace un ejemplo muy en el podcast en el Megasold da un ejemplo clarísimo que dice el hecho de que haya más posibilidades de construcción de casas de hecho hace que bajen los precios porque vos lo que estás haciendo ahí es cuanta más casas se pueden construir mejores técnicas se van desarrollando más tecnología se va desarrollando y hace que justamente sea más barato construir casas el hecho de que yo acceda a una casa no le quita la posibilidad a otro pero con los juegos de social gaming y hablo de social social games habla de estos juegos que se da mucho entre periodistas o entre políticos como si yo quiero alcanzar el lugar del otro si yo quiero llegar al puesto número uno tengo que sacarlo de ese puesto y para sacarlo de ese puesto yo tengo que nada es un juego de sumación en el sentido de que nadie gana nada lo único que haces es un desplazamiento de gente y que nosotros estamos muy acostumbrados a ese tipo de cosas de los juegos estos sociales porque estamos estamos evolucionamos de esto desde que éramos antes que tribus antes de éramos este chimpancés no sé o lo que de lo que venimos evolucionando la verdad que no lo sé pero nosotros nos desarrollamos en ese tipo de sociedades donde se desplazan entre sí las personas y van tomando y dejando delegando el poder entonces cuando tenés él lo que dice es medio aparejado a esto es no hay que darle bola a la gente que habla de de obtener riqueza o dar riqueza desde desde este tipo de juegos sociales ¿no? desde el estatus claro la analogía más clara que puedo hacer es no sé escuchar al presidente decir por ejemplo quiénes son los buenos y quiénes son los malos no te va a ser más rico no vas a llegar digamos estás jugando un juego que no te sirve a vos para alcanzar tus fines de libertad financiera es otro juego es otro juego completamente distinto y él lo deja muy claro yo no lo sé explicar como él lo explica o sea debería repasar como lo explicó y diga es muy claro él pero lo deja muy claro en el libro y está en el libro y está también en el no está en el hilo me parece eso porque está demasiado en el hilo él de vuelta da como los conceptos fundamentales y después lo explica mejor en el Megasold que está en nav.al ahí está el el Megasold que dura como cuatro horas y explica todo claro está el texto está en Spotify y yo personalmente lo escuché en YouTube y después por ahí cuando tenía alguna duda iba al texto para leer suelo hacer mucho eso me gusta cuando los podcasts tienen transcript porque al escuchar en inglés a veces te perdés de algo no terminás de entender y tenerlo escrito te refuerza más primero que lo recordás mejor después por haber hecho el ejercicio de ir a buscar que eso también puede llegar a ser un Spaces ¿no? que ¿cómo hacemos para recordar? pasa mucho que uno lee después se olvida totalmente lo que leyó entonces hay un libro buenísimo que en algún en alguna Spaces me gustaría tratarlo que son técnicas para poder recordar mejor que por ejemplo para gente que está en la universidad me parece fantástico sería buenísimo tener como una clase especial de eso creo que Martina Rúa Martina Rúa que escribe para la Nación escribió una vez un artículo sobre ese tema lo voy a buscar porque es muy bueno no sé si alguien quiere hacer preguntas si le quiere preguntar algo a Pato o algo a mí tenemos un ratito más y después así lo libero a Pato que muy generosamente me acompañó no por favor faltaba más encantado una cosita que dale que él comenta también él hace en el hilo está y que me parece fantástico a ver si lo engancho que está por acá lo tenía justo acabo de cerrar la pestaña pero lo tenía espera a ver si él habla de de tres o cuatro cosas que una persona debería tener hay los skills los skills buenísimo que son accountability specific knowledge o sea sería conocimiento específico accountability ¿cómo cómo se traduce accountability? sería como responsabilidad ¿no? ser responsable como hacerse cargo hacerse cargo de sí algo así sí para mí también es hacerse cargo viste que hay palabras que son muy difícil yo por eso me parece que skin in the game es un es un concepto muy poderoso sí doblar skin in the game sería tener piel en el juego que es muy difícil sí sí creo que se llama sí ¿cómo era? jugársela jugársela piel jugársela piel es en español pero después hay otra palabra que utiliza mucho que es leverage que a veces a mí también me cuesta mucho es apalancarse sí pero me parece que o apoyarse en algo me da como la sensación de que a veces tiene que ver con tener poder él habla del leverage cómo fue evolucionando que eso me encanta porque él cuenta cuenta cómo fue evolucionando el leverage a medida que fue pasando el tiempo él dice el primer tipo de leverage es el humano vos contratás gente por ejemplo querés mover una piedra el ejemplo claro es ese querés mover una piedra de acá para allá puedes intentar moverla vos solo pero no vas a poder porque la piedra es gigantesca o agarrar a 100 esclavos estamos hablando de Egipto cuando tenían esclavos y mover esa piedra con 100 esclavos si no tenés obviamente después fue evolucionando la sociedad y dejaste de tener esclavos y empezaron los siervos y después de los siervos pasaste a una sociedad donde hoy se contrata entonces eso es una forma de leverage si vos contratás la suficiente cantidad de gente podés obtener multiplicar digamos las ganancias que podés llegar a tener una empresa o cualquier tipo de negocio en relación a la cantidad de gente que contratás dice que después fue evolucionando hacia el capital después aparece el capital que el capital es lo que a vos te permite también de vuelta hacer un tipo de inversión que es algo relativamente novedoso el tema del recurso humano entre comillas que existía hace muchísimo más tiempo es algo bastante más natural para nosotros cuando nosotros no sé le decimos a nuestros papás che me contratan no sé me pusieron de jefe lo primero que él dice Navá lo primero que te preguntan es ah buenísimo y cuánta gente te reporta porque todavía estamos como tenemos ese wiring en la cabeza de que es importante cuánta gente trabaja para vos y después cuando evolucionamos al capital es distinto tipo de leverage que a vos te permite nada hacer inversiones y todo lo que bueno por ejemplo Warren Buffett o sea Warren Buffett no podría haber llegado a tener la riqueza que tiene Warren Buffett hoy en día si no hubiera tenido el leverage del capital que fue acumulando a lo largo de los años además de las excelentes inversiones y ahí también hay una parte de accountability que él tiene y de specific knowledge que también tiene y por último que es lo más interesante que plantea Naval es el nuevo tipo de leverage que existe hoy en día que es la tecnología hoy la tecnología y esto lo estamos viendo a full con todo lo que es blockchain y cripto hace que gente solamente utilizando el poder del cómputo tenga un leverage y pueda no ni siquiera ir al mundo cripto ir un poquito más para atrás Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg era un pibe que tenía una buena idea que agarró la computadora lo programó hizo Facebook pero él no consiguió él no hizo digamos no necesitó de grandes volúmenes de personal grandes volúmenes de capital o muchísima gente para poder creer que es las metodologías anteriores a generar grandes cantidades de dinero él simplemente creó con su computador y su propio talento y obviamente el poder del cómputo y la existencia de internet usó ese leverage para llegar a donde llegó hoy en día con cripto es aún más visible esto vaya en un encuentro lo que a mí me sorprende hasta el día de hoy cuando voy a un encuentro que no entiendo nada entiendo muy poquito pero cuando hablo con gente del mundo cripto y yo veo pibes re jóvenes que yo sé que están forrados ya porque tienen porque hicieron algo cosas muy interesantes y son pibes que no y acá podemos entrar en otra discusión que a mí me encanta meterme pero no sé si los demás tienen ganas de meterse que es el tema de la educación y el tema de la universidad y el tema de eso lo vamos a dejar para otro space para otro space pero esos pibes hicieron con el leverage de la tecnología lograron algo que es permissionless así que no necesitas que te dé permiso nadie porque vos para contratar a una persona esa persona tiene que haber de mutuo acuerdo y tiene que haber un acuerdo de esas dos personas para que esa persona trabaje para vos en el capital lo mismo vos no es que te levantas un día salvo que seas el banco central y emitas bueno te levantas un día y decís tengo ahora 100 millones de dólares para invertir necesitas que alguien te ceda ese capital para que vos puedas invertirlo con la tecnología no hace falta la tecnología completamente permissionless y eso te vuela a la bocha cuando lo escuchas o cuando lo lees en el libro te vuela a la bocha a ver Tenkan buenas 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 gracias por sumarte buenas no por favor Tenkan querido ¿qué haces Pato? la verdad que a vos Pato te conozco hace poco de las redes y ya me dan ganas de abrazarte y conocerte bueno muchas gracias lo podemos hacer cuando quieras sí sí bueno no interesantísimo me llevo dos cosas la primera el interés compuesto en las relaciones humanas yo siempre le decía cuanto más das más recibís pero creo que lo voy a lo voy a poner un poquito más financiero interesantísimo la verdad y la segunda lo que dijiste de no ser el número uno o sea me me tocó me tocó porque yo a toda la gente cuando a mí me habla mucho el tema de mercados esas cosas y uno trata de generar motivación en los demás y tratar de que no se desanimen hablo de lo mío de un trade que no sale yo siempre les digo y les digo mirá viste que existe Coca-Cola y Pepsi y todos van a la góndola y compran Pepsi Coca-Cola y bueno capaz acá va puede haber una grieta ¿no? pero digo es como que decís no me compro la Coca o dame una Coca o etc y Pepsi es como que está a un lado y si vos te pones a pensar seguramente Pepsi gane más o lo mismo o no tanto pero son dos empresas inmensas entonces yo digo yo prefiero ser Pepsi o sea no tengo la presión de ser el primero y me va bien igual y y cuando vos dijiste cuando vos dijiste lo que dijiste viste me tocó me tocó dije wow o sea es como que sentí que lo que yo lo que yo filosofaba o yo trataba de transmitir ahí alguien más grosso lo transmitió de otra manera así que la radio te agradezco te agradezco muy nutricido el espacio bueno muchas gracias te agrego una más Tenkan perdón que cuando te estaba escuchando hablar y como sé que vos estás en los mercados yo te sigo de de Twitter por ese por esa faceta y que también Naval dice que la integridad es una forma de codicia a largo plazo o sea ser una persona íntegra en el tema financiero por ejemplo que manejas plata o hablas de plata viste manejarse siempre con integridad justamente no intentando pasar por arriba de nadie no mintiendo no mandando verdura bueno es como una forma de codicia a largo plazo porque de alguna manera te van conociendo y van sabiendo quién sos y bueno y al final eso va haciendo que se te acerque la gente que te va conociendo porque bueno y no fuiste íntegro digamos en situaciones que tuviste que elegir elegiste por el lado de la integridad y eso bueno me parece algo bueno que lo ponga como una forma de codicia a largo plazo está bueno porque si bueno me porto bien a largo plazo me va a terminar yendo bien así que otra buena idea coincido es como que a mí me golpeó también mucho me pegó mucho una frase de un profesor de administración cuando estaba que decía el que se esfuerza merece que lo ayude todos podemos tener unas buenas ideas pero si quizás no tenés o los contactos o a la persona que te ayude o esa red que estás armando desde que sos chico capaz se te torna un poco más difícil o sea yo cuando arranqué en Twitter era nadie hoy también soy nadie pero pero en base a esfuerzo y a tratar de mostrar que se puede vivir del mercado o se puede se puede luchar contra el tema del mercado uno puede salir adelante y lugares donde sos vos contra cualquiera y no hay diferencias hoy te perdimos te perdimos nunca sí lo perdimos justo quería bueno mientras vuelve para el mismo lugar con lo cual en ese sentido creo que una de las formas más y la has cripto también ¿no? de libertad y de liberación y de formas de hacer cosas que a uno le gusta y que lo enriquecen tanto monetariamente como de las otras son los mercados y las cripto a niveles a niveles inimaginables y creo que recién errando entonces es muy interesante y creo que todos acá en Argentina podemos salir adelante esforzándonos o sea depende de cada uno y depende de nosotros de uno mismo depende está buenísimo te encanta sabes que primero te agradezco por las palabras obviamente lo único que hago yo es transmitir lo que leí de Naval no es nada nuevo no inventé nada es simplemente casi te diría un copy paste pero lo que te quería decir de la cantidad de oportunidades que hay de armar o de crear specific knowledge que es lo que habla Naval en rubros tan variados por ejemplo mientras hablabas se me vino a la cabeza un ejemplo de un tipo que está haciendo vinos en el sur y que al mismo tiempo está sacando un NFT con los vinos vos vas a ser la bodega número uno y probablemente no porque ya hay muy buenas bodegas en la Argentina vas a ser el número uno en los NFTs y tampoco probablemente no porque hay mucha gente que es muy grosa en el mundo entero y sobre todo en la Argentina que es un lugar donde tenemos muy buen talento en el mundo cripto que seas el número uno o estés en el top 100 del NFT ahora combinando dos cosas vos de golpe estás siendo el número uno porque no hay mucha gente que esté combinando dos rubros tan novedosos o tan NFT tan novedoso y algo que es tan tradicional como el tema de los vinos o por poner otro ejemplo lo mismo también Bumper Club por ejemplo es un pibe que está acá en Twitter que me encanta todo lo que pone y el pibe habla del mundo agro ¿sí? ¿es el tipo que más sabe de agro en Argentina? no sé probablemente no y es el tipo más conocido en Twitter y no tampoco sin embargo cuando las combinas es la referencia cuando vos decís che cuando vos pensás en un tuitello que habla de agro vos pensás en Bumper Club no pensás en otro ¿entendés? el tipo combinó dos lugares dos áreas o dos mercados y los combinó en uno y se hizo hoy un perfil que tiene specific knowledge es un tipo que hoy es una referencia por eso esos creo que son los ejemplos espero que hayan sido buenos ejemplos para entender este punto del que hablaba en Abel sí, excelente ahí tengo una solicitud de alguien habilitado para hablar que es Itznash no sé presentate contame contame quién sos si estás ahí ¿seguís ahí? estoy escuchando estoy escuchando darme unos minutos por favor estoy ocupada estoy haciendo una cosa estoy escuchando tengo a Miguel también que se quiere sumar hola Miguel ¿qué tal? ¿cómo están? bien bien ¿qué haces Miguel? ¿cómo estás? ¿qué haces Pato? tanto tiempo tanto tiempo recién mencionaste algo esto del del nicho ¿no? y yo hace poco leí bueno además de que me gusta mucho Naval leí o escuché un podcast donde hablaban de este concepto lo menciona también Scott Adams que se lo recomiendo es el el creador de Dilbert el personaje historieta un tipo muy interesante muy controversial últimamente y él menciona o sea tiene como una formulita para para llegar a este a este nicho ¿no? él dice ser el 5 el o sea estar en el en el top 5 percent digamos en el mejor 5% de tres categorías distintas como que él lo que dice es si lográs estar en el mejor 5% de tres categorías distintas automáticamente estás como en la mejor estás entre los mejores del mundo en ese nicho específico ¿no? y Scott Adams da algunos ejemplos que están bastante divertidos ¿no? como que empieza a combinar a combinar categorías y llegan nichos muy interesantes y creo que va de la mano con lo que mencionabas recién así que nada quería agregar ese datito está buenísimo es exactamente el ejemplo que Naval da porque Naval habla de Scott Adams y creo que entre ellos se robaron sí se robaron el concepto creo que Scott lo tiene hace bastantes años en esta creo que capaz que le ganó pero si Naval es un grosso está buenísimo bueno muchas gracias por el aporte bueno muchachos muchas gracias muchachos y muchachas me voy a cocinar muchas gracias en serio por haberse sumado estuvo muy bueno gracias Pato por el empuje y por sumarte y bueno voy a seguir pensando en nuevas ideas para el próximo Space así que les mando un beso grande nos estamos viendo por Twitter muchas gracias a todos y un beso grande también para vos Soled chau gracias chau 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 con la mira